Mi nombre es Leonardo Sepúlveda Sepúlveda, trabajo en la Escuela Superior Urbana en Maricao. El nombre del proyecto es Maricao Water Project. El proyecto Maricao Water Project surge después del huracán María, que las personas empezaron a utilizar, el agua de los manantiales, y en la escuela, los maestros y los estudiantes nos preguntamos si el agua de esos manantiales era potable o no, y si no era potable, ¿cómo íbamos a solucionar ese problema, o por lo menos ayudar a solucionar ese problema? Se logró que los estudiantes se involucraran en este proyecto. Fuimos a viajes de campo, nos metimos por donde estaban los manantiales, entrevistamos personas que utilizan el agua de esos manantiales. Ellos también le dieron información acerca de los resultados de las pruebas que se lograron obtener a través de la Fundación Surf Rider Rincón. Y fue una experiencia grata. A los muchachos les gusta involucrarse en cosas que tengan que ver con el ambiente, salir de la escuela, hablar con personas, y hacer cosas distintas. Esa es la clave de que ellos se motivaron a participar en el proyecto, y a sacar lo mejor de sí, porque tenían que aplicar diferentes, además de investigar acerca de la potabilidad del agua y las enfermedades, también unir eso a construir guiones, crear videos, crear líneas de tiempo, mapas, en este caso de Maricao. Y esa fue la experiencia, fue linda, y ya verán por ahí un video que preparamos. Pues los talleres me enseñaron la forma correcta de trabajar el aprendizaje basado en proyectos, el proceso que tenía que seguir, la información que tenía que enseñarle a los estudiantes, las rúbricas que había que preparar, cómo los estudiantes tienen que involucrarse, que sean ellos que hagan el trabajo, y que ellos colaboren, sean responsables, y que se crea un producto, y un producto que se pueda verificar, y sobre todo que resolvamos un problema. El problema era acerca del agua y que ellos llevaran una solución a esa comunidad. Gracias por ver el video.